Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en este caso vamos a estrenar un formato nuevo de vídeo que mejor que traerlo de la mano de Sayan, que además de ser un creador de contenido hispanohablante, es mi colega entonces pues bueno, es un placer tenerte por aquí, Sayan Muy buenas tío, y para mí es todo un honor, loco La verdad que para la gente que no lo conozca, que supongo que será poquita, tenéis sus redes sociales como estáis viendo en pantalla así que espero que esta guía del top os sirva probablemente a raíz de esta guía voy a ir subiendo, si veo buen feedback en los comentarios diferentes calles, vale, que vamos a ir tocando con diferentes personas y que voy a intentar siempre procurar mantenerla en la línea de que no bajen del máster, vale vamos a intentar mantener siempre un elo parejo y que sea superior al resto e intentar sacar unos pequeños tips para que tú puedas mejorar en esta calle así que dicho esto, empezamos Perfecto Sayan, pues empezamos, ahora sí la presentación, si quieres presentarte un poquito, tu pick de elo y por qué elegiste el top Vale, yo siempre digo que las líneas no las elige uno sino que van un poco como en el perfil psicológico de cada uno y yo soy una persona bastante autista, así que bueno, creo que el top me eligió a mí actualmente soy OTP Urgot y he piqueado máster a ver si esta season conseguimos el gran máster o al menos piquearlo cerca, cerca quedarnos Perfecto Sayan, pues pasamos ahora sí a la pregunta número 2 ¿Desde qué season llevas jugando? Yo llevo jugando desde la season, bueno empecé a jugar en la season 1 pero siempre he jugado más o menos y lo he dejado un poco pero básicamente trae hardeando a gas desde hace 3 seasons es cuando empecé volví a jugar al LoL y dije voy a subir y voy a ser bueno en League of Legends y ahora mismo pues 3 seasons después estoy en máster, así que bastante bien La importancia que tiene para ti el resto de posiciones y que después me digas del 1 al 10 ¿Cómo de importante son los teleports? Del 1 al 10, ¿cómo son de importante los teleports también? Vale Bueno, primero vamos con el ranking de posiciones Yo sin duda, sí que variaría un poco de Elo pero ya lo matizaré En el top 5 pondría la top lane ya que es la línea que tiene menos impacto no quiere decir que no se pueda carrilear desde ella En número 4 pondría a la de carry aunque si por ejemplo fuera jugar solo Q sin dúo si la de carry sería la predicción y lo pondría fuera en el top 17 pero la de carry creo que tiene un poco más de impacto que la top lane y por su rol dentro de la partida En top 3 pondría al mid laner aunque dependiendo del Elo cambiaría con el siguiente puesto que sería pues en elos más bajos sí que pondría al milaner en el top 2 pero en un Elo decente y en un Elo alto el milaner lo pondría al 3 en el top 2 pondría a los supports ya que tienen mucho impacto como se ha visto con los bardos que romean la típica hana que te aparece en top al minuto 7 y por eso estaría en el top 2 y el top 1 es para el indiscutible rey del meta ahora mismo como ya lleva bastantes seasons que es para el jungla y es en torno al que tienes que jugar sí o sí sí o sí Perfecto Sian, ¿por qué son tan importantes los teleports? Vale, los teleports son muy importantes porque básicamente eres el único de normal eres el único jugador de la partida que tiene esa herramienta que puedes ir a la línea más alejada donde hay menos objetivos o el objetivo más importante está más lejos que nunca y básicamente eres el encargado de gestionar la presión de algo que está muy alejado y algo que no tiene prácticamente impacto pero que tú puedes ir ganando poco a poco Perfecto Sian, pues pasamos a la quinta pregunta ¿Fases de la partida desde tu punto de vista de un top laner al acabar la fase de líneas? Vale, bueno como comentamos antes el top laner tiene que estar o de normal como tienes el teleport es el que está en la zona más alejada de la acción si tienes el teleport disponible puedes ejercer aún más presión y crear un split push como se diría la palabra si no, tu función básicamente es la de limpiar la oleada limpiar las oleadas y devolver la presión a la línea exterior y juntarte con el equipo básicamente tienes que ser un cronómetro de saber cuánto tardas en juntarte con el equipo si tienes el teleport te puedes juntar instantáneamente si no, tu objetivo es ese saber cuánto puedes tardar y si puedes hacerlo en ir, limpiar la presión y juntarte con el equipo y ayudar para el objetivo que puede ser el nalson, el dragón o lo que sea Pasamos a la sexta pregunta Sian ¿Posicionamiento en teamfights y función que tiene un top laner? Vale, básicamente la función sería una de dos está claro que englobamos a todos los top laners si hay tanques, hay bruisers, hay de todo tienes que entender un poco cómo está tu equipo y si más o menos las sensaciones que te han dado durante toda la partida si van a carlear, si están jugando bien, si no sinceramente eso es algo que tienes que hacer y es vuestro trabajo durante la partida identificar si podéis confiar en vuestro equipo o no ¿No lo podéis hacer? Pues bueno, quizás podéis ir hasta el objetivo del equipo rival más importante ya sea Ari, ya sea Tristana, lo que sea sí que lo podéis hacer y podéis confiar en vuestro equipo podéis plantaros delante con una build más tanque y bajar a la frontlane rival y mientras cubrís a vuestros aliados siempre tener en cuenta pues si hay un Rengar o algún campeón invisible o una Evelynn plantar algún ping de verdad que es muy importante eso tener siempre claro esos una Twitch para identificarla y saber por dónde se va a posicionar y básicamente eso saber cuál es vuestro rol y cuál es el que tenéis que adoptar porque no es lo mismo vuestro rol puede ser de tanque pero a lo mejor dices tío, tengo que ir a por esa de carry porque no puedo confiar en mi equipo o sí que puedo y les cubro Sí que es cierto chavales que lo que quiere explicar Sian es bastante difícil de explicar ¿Vale? porque son muchos conceptos en muy poco tiempo ¿Vale? al final tratamos de que esta sección se base en explicar conceptos un poco globales en englobar todos los conceptos que podamos pero sin enrollarnos para que el vídeo no quede demasiado pesado yo creo que se ha dado sobreentendido lo que has dicho Sian al menos desde mi punto de vista yo lo he entendido en el caso de que haya sido un poquito complicado quizás entenderle no os preocupéis también me lo podéis dejar en los comentarios y si os interesa otro vídeo con Sian no hay más problema que me lo comentéis por los comments ¿De acuerdo? Bien pasando con la séptima pregunta Sian ¿Cuándo y de qué manera guardeas? ¿Y el por qué de esta? Vale básicamente empezamos por la zona roja es un poco lo más global que os puedo decir o sea lo más general siempre está claro que podrá cambiar dentro de partida pero básicamente es la importancia de ese pink de ese pink ward que veis en la zona del azul enemigo ese ward es es Jesucristo es un ward que yo pongo siempre y si jugáis contra mí algún día id a buscar en ese arbusto porque encontraréis un ward y siempre da mucha información y puedes ya guardear con tus con tus wards con tus trinkets de un modo más adaptativo pues la zona del heraldo un poco la zona del río más cerca menos lo que sea y básicamente el pink ward ese es muy importante y os va a salvar muchísimas veces el culo Bien pasando ahora con la zona azul la zona de abajo en este caso también la estaréis viendo en pantalla Sian va a explicar evidentemente el razonamiento de esta Vale básicamente es lo mismo es un poco global pero bueno como veis hay dos pings uno es de un modo defensivo que es en el mismo sitio donde lo tenía yo entonces sería nuestro blue nuestro azul si veis que hay una Elise un Rek'Sai campeones que os pueden divear de un modo fácil y tenéis una línea un poco difícil os va a quitar mucha presión tener ese ping y es muy seguro y os va a salvar de muchísimos diveos que en el lado azul es lo fácil que pueda pasar por la cercanía del tribus si el jungla se cuela si veis que vais bien y tal no suele ser la mayoría de partidas por ejemplo en mi caso ya que tengo un campeón que es Urgot que tiene un early más defensivo que agresivo sí que busco poner ese guard bueno ese ping guard en la zona del red enemigo y luego ya dejo los trinkets de un modo más adaptativo más cercano menos en el tribus rival lo que sea pero sí que os podéis colar y poner ese ping si veis que vais bien estáis jugando y estáis carleando la top lane y podéis colaros a meter ese ping no he puesto un trinket en los picuchillos pero en los picuchillos enemigos pero sí que a veces me cuelo ya que paso a poner el ping dejo el trinket allí y lo pongo vale perfecto Sayan pues yo creo que está muy bien explicada la situación espero que la gente lo haya entendido evidentemente y ahora sí podemos decir que pasamos a la octava pregunta pregunta que creo que va a estar muy solicitada por muchos de vosotros y es cuando un top tiene que rotar a otra línea por ejemplo cuando rotas a ayudar a tu jungla o cuando rotas a ayudar a tu medio y el porqué de esta vale la verdad es que es muy buena pregunta y este consejo sí creo que puede salvar muchas muchas partidas sobre todo es la importancia de la jungla como hemos dicho antes en el ranking y es tener en cuenta jugar alrededor del jungla cubrir al jungla rival ya lo hemos dicho del tema del guardeo y sobre todo el cangrejo el primer cangrejo el primer cangrejo de la top lane si tu jungla ves que está paseando o sea está haciendo la ruta de su jungla hacia allí intenta darle prioridad en tu línea intenta darle ventaja que tú puedes estar bien en línea y puedas abandonar la línea y ayudarle si no es más importante él que tú o sea tenemos que entender que la jungla es más importante que la top lane cien mil veces entonces si tienes que perder unos cuantos minions por cubrirle el cangrejo y ayudarle tenéis que hacerlo otra cosa es que os estéis esperando en el cangrejo mientras vuestro jungla se hace el blue y estéis muriendo minions en vuestra línea pero sí que básicamente en early es muy importante cubrir el cangrejo y si invaden estar siempre atentos de vuestro jungla y en las otras líneas la mid lane sí que hay veces que meto algún push siempre intentad jugar con las oleadas de cannons que son las que al top lane rival les costará más limpiarlas entonces si vosotros lleváis con ese plan de partida o sea ese plan del momento de decir vale voy a preparar esta línea para que cuando venga el canon la meto todo debajo de torre y entonces voy a rotar ya sea para gankear el medio ya sea para ayudar a jungla para invadir porque el tío me lo está diciendo entonces también es importante que tengáis un plan de partida con tiempo perfecto yo creo que lo he dejado suficientemente claro ha intentado explicar también un poquito tema de waves pero bueno es que es muy complicado ya os digo hacer un formato de vídeo intentar recortarlo tan 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 poco que sea tan breve el vídeo que no os deis cuenta ni de que ha acabado no entonces bueno es complicado meter todo de una pero bueno lo has hecho muy bien y ahora sí vamos a pasar a la pregunta final ¿qué tips o qué consejos mejor dicho le darías a una persona que quiere iniciarse a día de hoy en la top lane? ojito a la pregunta a ver es difícil y como decimos englobarlo y tal así es complicado pero básicamente si entiendes bien lo que hemos hablado un poco sobre todo jugar pocos campeones uno o dos como muchísimo porque tienes que conocer bien los matchups básicamente vas a ser la línea olvidada y es la que vas a tener menos recursos o deberías tener menos recursos otra cosa es que te campeen porque a tu jugada le apetece entonces saberte bien los matchups saber bien guardear y sobre todo farmear y controlar las oleadas es decir tú tienes que entender en todo momento qué es lo que quieres para la línea cómo está el matchup y si quieres jugarlo más cerca si quieres jugarlo más lejos de tu torre y tenéis que eso es muy importante o sea las oleadas tenéis que conocerlas bien yo creo que sí o sí dentro de la partida el que tiene que tener el mejor conocimiento de manejo de oleadas es el top laner y si no sois así o sea si no sois ese top laner pues está difícil y básicamente conocer matchups controlar oleadas y guardear bien perfecto básicamente lo que creo que ha querido decir Sian es que lo más conveniente cuando vas a una sola línea ya sea top o medio es que te conozcas el tema de las waves algo bastante bastante importante para poder jugar alrededor del jungle y de las otras líneas y luego también el tema de los matchups se refiere a que a medida que tú te vayas iniciando en esa calle irás mejorando pero lo que no puedes esperar es llegar y ser un policía nacional de primera sin pasar a la oposición no sé si me explico entonces bueno yo creo que más o menos lo has dejado claro las líneas digamos son las líneas donde hay más OTPs ya sea mid como es tu caso con Zed que sé que juegas muchos otros campeones pero digamos que son las líneas donde hay más OTPs porque es donde quieres hacer más vigente el conocimiento de ese uno contra uno ah sí 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 y esto da la razón ahí a ver bueno sí que es cierto que no soy OTP pero lo que ha dicho Zayn es correcto aunque me jode decirlo pero es correcto y bueno Zayn no me quedan más preguntas para ti antes de despedir el vídeo así que me gustaría chicos que le echaseis un vistacito a las redes de Zayn muchísimas gracias Zayn por haber iniciado esta nueva etapa en el canal de YouTube espero verte por aquí muy pronto y muchísimas gracias por haber estado conmigo por aquí tío muchas gracias claro que sí yo encantadísimo tío y un placer haber sido el primero y un honor tío bueno pues chavales muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado me podéis dejar todo como siempre en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao adiós chau 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 chau